Música Siempre que vuelves a casa Matillas en la cocina Empadurnada de harina Con las manos en la masa Niña, no quiero platos fino Vengo del trabajo Y no me apetece pato chino A ver si me aliñas Un gazpacho con su ajo y su pepino Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito calderera Niñas con chocolate Cebolleta en vinagreta Morteruelo La con congrenos Macalabacilil Y un poquito perejil Chiquillo Que yo hice un cursillo Para cordón Eso ya lo sé Pero chiquilla Dame pepinillos Y yo los remojaré Con una copita de hojé Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito calderera Niñas con chocolate De bolleta en vinagreta Morteruelo La con congrenos Pacalabacilil Y un poquito perejil Papas con arroz bonito Muy buenas tardes amigos Para presentarles a nuestra invitada de hoy Podría yo decir muchísimas cosas Pero no voy a decir nada Su rostro es uno de los rostros Más populares conocidos en nuestro país Y no solamente en nuestro país Y también en toda Hispanoamérica Les voy a dar una pista visual Aquí si miran con detenimiento estos ojos No pueden ustedes confundirse Porque son unos ojos bellos Expresivos Por tanto inconfundibles Y luego seguimos componiendo El resto del rostro Que por cierto es dificilísimo de decir Y ya tenemos en efecto A nuestra invitada Amparo Rivelles A que lo habían adivinado Hola Amparo Hola ¿Cómo estás? Muy bien Tú llevas una temporada con nosotros Ya larga Pero después de otra temporada Todavía más larga en México ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno Fui para seis semanas Y me quedé 24 años Es que es una diferencia tan grande Que no se puede ni creer ¿Qué te pasó? Llegaste allí ¡Pah! Todo el mundo te contrató Pues Está mal que yo lo diga Pero sí paz ¿Verdad que pasó así? Sí Fue un enamoramiento mutuo ¿Y la comida? Porque claro Como estamos en un programa de comida ¿La comida te chocó al principio? ¿Te gustó? ¿Tuviste un cierto rechazo? Me gustó desde el principio Me enchilé El primer día que comí chile Me enchilé Me gusta mucho esa expresión Es como si se te cayera la lengua a pedazos Sí Pero cuando te acostumbras La cocina mexicana es maravillosa Además no toda es picante Ah no, por supuesto No hay muchas cosas Lo que pasa es que ellos tienen gran afición Lo que tú dices El recién llegado De repente ¡Pah! Si tomas una célebre guindilla Que no es guindilla Sino chile Ya sea serrano De los que sean ¡Pah! Te quedas que de repente no puedes más ¿Verdad? Bueno, yo creían que me ahogaba Sí De mi ser roja Me puse colorada Entonces me frotaron Me sacaron la lengua Lo cual es una ordinariedad Y me la frotaron con sal Que es con lo único Que se quita cuando te enchilas ¿Y qué nos vas a hacer hoy? Pues mira, yo creo que lo lógico Es que haga un plato mexicano Yo es lo que quiero, por supuesto Unas lentejas Te voy a explicar para que no te asustes No, no, no pienso asustarme A ver qué Lentejas con piña y plátano Ah Me parece muy bien Vamos a la cocina Es muy discreta Porque todos mis amigos le dicen ¡Qué guarrada! Eso es una asquerosidad ¿Cómo se va a comer eso? Encima hay que te... Ya verás Bueno, el pit Voy a verlo Vamos Me va a durnada de harina Con las manos en la masa Bueno, yo me voy a quitar las pulseras Sí, me voy a remangar Porque las mangas se estorban Sí, porque Y las pulseras hacen clic, clac, clic, clac Todo el rato Yo esta no me la puedo quitar Porque me empieza a doler todo Ah, bueno, pues entonces déjatela por Dios Lo mejor Así que son lentejas a la mexicana A la mexicana Que yo aquí no las he hecho nunca No, pero es que aquí no se hacen Por eso son a la mexicana Claro Lentejas a la mexicana Y tenemos todos los ingredientes Está todo Están las lentejas Que es lo más importante Está la cabeza de ajos Tostadita La cebolla y el laurel Sal gorda Que es la que a mí me gusta para guisar A mí también Y eso es lo primero O sea, son estofadas Son como estofadas Y luego ya el resto Luego el resto Lo raro se le echa Claro, que son plátano Plátano, piña Chile O guindilla O guindilla Una guindilla en vinagre Y un sofrito Simplemente de cebolla Ajo ¿Te parece si empezamos a echar ya todo? Yo te ayudo Y mientras tanto me dices ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la cocina? Que esto lo preguntamos siempre Sí, ya, ya Yo veo el programa Me lo sé de memoria Lo sabes Pues si te lo digo Te vas a reír A ver El biberón ¿Cómo el biberón amparo? El biberón No es porque tenga una memoria privilegiada No Es que yo he tomado biberón hasta los siete años Ah Qué graciosa Es que lo encuentras muy natural Bueno, yo no lo encuentro nada natural Tomar biberón hasta los siete años ¿Qué quieres que te diga? Te voy a explicar Porque si no vas a creer Que es que era tonta Sí No, no era tonta Sabía comer Pero es que no me gustaba desayunar Ah Antes de ir al colegio Entonces Evo le inventó Ponerme el desayuno Un café con leche De señora mayor En el biberón Ah ¿Y te lo tomabas? Yo me lo tomaba Y me iba tranquilamente Antes de ir a tu Pon un poquitín más de agua Por favor Porque la que teníamos en el fondo No nos basta para esto Laurel Ajo Cebolla Agua Y las lentejas Yo creo que así está bien, ¿no? Sí, sí Yo creo que así está bien Porque luego ellas engordan un poquito Un poquito Así engordan Y nosotras Y nosotras también Nosotras también Se nos las comemos todas El tiempo que pida la lenteja Hasta que estén hechas Entonces Este primer paso Es nada más que hacerlas así Cociditas Como se han hecho toda la vida En España Toda la vida en España Y luego se le añade lo exótico Bueno Pues entonces esperamos Para que estén hechas Amparo, yo voy con el sofrito Y tú partes fruta Yo parto la fruta Mira Es lo más cómodo, ¿no? Sí ¿Qué cantidad? ¿Todo lo que tenía picado? ¿Cómo? Ah, sí ¿Así? Sí ¿De ajo? Muchísimo Mucho menos ¿Como esto? ¿Qué será? Eso Como eso con la cebollita esa que queda Hablábamos antes de tu larguísima estancia en México Pero esa vez no fue la primera vez que tú estabas en México Sí, pero sí fue la primera vez que me enteré de que estaba en México Porque es que la primera vez me embarcaron cuando tenía 11 días de nacida Ah, uf Qué valor el de tu madre, ¿eh? Verdad, pobrecita mía Me embarcaron en el Cristóbal Colón Sí En el Cristóbal Colón No con Cristóbal Colón Amparo, lo supongo Sí, pero es que ya sabes la gente como es No, en el Cristóbal Colón Y allí fui, pero no me enteré Esa es la verdad Claro Vamos a ver, estás partiendo la piña La piña Voy haciendo esto Que tiene que estar, como decís los mexicanos Que yo ya te puedo considerar a ti medio mexicana ¿Cristalizada o cómo es? Acitronada Qué bonito verbo Acitronada Acitronada O sea, cuando está transparente Esa es la cosa Y tú teniendo padres, actores, o sea, Rafael Ribelles, María Fernanda Ladrón de Cabara ¿Quisiste desde pequeña ser actriz? No, no, que va No, yo quería ser bombero de pequeña ¿Sí? Sí Lo que más te apetecía Lo que más me apetecía Lo que pasa es que no serví para bombero Después quise ser médico Quise ser abogado Sí Pero según yo había que estudiar mucho Y decidí meterme en el teatro Que allí no se estudia Que allí no se estudia Hace toda la vida Qué sarcasmo Sí, ¿verdad? Claro Ahí denotaba yo mi inteligencia ya desde pequeña ¿Y tus padres aceptaron eso? ¿Les gustó que tú quisieras seguir su carrera? Bueno, mis padres estaban separados entonces ya Ah, ya, sí, sí Y yo vivía con mi madre Sí Y mi madre no se puso en absoluto Únicamente me dijo Yo te dejo que seas actriz si sirves Ah Si no sirves a estudiar de abogada o de lo que quieras Pero no te dedicas a esto Y entonces empezaste en el teatro Empecé en el teatro Con ella Con ella Con ella, que era durísima como directora Todo lo blanda que era como madre Como directora de teatro era muy dura Ah, sí ¿Y qué papeles te daba? Pues nada Todas las criaditas Ya sabes que entonces en aquellas obras Eran todos duques y marqueses Y mucha gente muy elegante Y siempre había pues una criada por lo menos Una criadita Y esa era yo Siempre la criadita era yo Usted era la que salía y decía Señora, ¿puedo ser de al té? Sí, bueno, otras veces ni eso Otras veces salía y decía Nada Ni eso siquiera Y en el cine también empiezas muy pronto, ¿no? Sí Pero prontísimo Cumplí, pues mira, cumplí Haciendo mi primera película Cumplí los 15 años Fíjate Es que sabes que la gente Como decíamos antes Se pasa en comentarios Y se dice Uy, yo esa la vi Bueno Si ya hacía en el año tantos Un papel protagonista Dice, sí Pero ¿con qué edad hacía esta señora Un papel protagonista? Pues con En Madrid ya con 16 años Fíjate Pero antes habías hecho cosas Como a los 13 Sí, a los 13 empecé ¿Ves? Luego estuve Pues hasta los 14 años Y algo Sin hacer absolutamente nada más que aprender Y entonces ya empezó mi madre A dar papeles más importantes Y entonces es cuando de verdad Le empecé a tomar afición a esto del teatro Al principio no me... Perdona, que como están en un punto de hervor muy bueno Les echamos la sal ahora Y eso quiero que lo hagas tú Hay sal gorda Que es la que me gusta Sí Así Y echamos el tomate en el sofrito En el sofrito ¡Y Dios mío! Que no se me pase Tú dime Esta cantidad equivale como... Un poquito más Un poquito más Sí, como tres cucharadas Como tres cucharadas Creo que antes he echado dos ¿Eh? Lo he hecho... No, así está bien A ojo de buen cubero Pero me parece que es lo justo ¿Qué te parece una cosa, Amparo? Si, por ejemplo Vemos Una secuencia De alguna de tus primeras películas Y mientras tanto Que esto ya está Yo he hecho el sofrito aquí dentro Sí, porque eso tiene que hervir Nada más dos, tres minutos Porque eso ya está hecho Bueno, pues vamos a ver Una secuencia de una película tuya Mira, se te interesa de ella Cómo se le vuelve el humo Cómo se le vuelve el humo Hacia los campos que dejo Quiere mi malva loca Chiquillo Vivirás en el corazón De un hombre honrado Un hombre honrado No soy Míralo en mis ojos Vas a sufrir mucho, Leonardo Junto a ti ¿Qué me importa? Qué diferencia, ¿verdad? Amparo, cállate que estás maravillosa Ya he hecho la fruta En las lentejas Anda Mira toda la que he cortado Por estarme hablando Y por estar viendo la película Claro No hace falta tanta Pues la que tú creas conveniente Ayúdame ¿Verdad que sí? Hay uno mucho cuando en la cocina Hablas al mismo tiempo que guisas Y de repente las proporciones Te salen desproporcionadas Aquí ha sobrado un poco Pero no importa Se deja para el postre Por supuesto Todo es ahorro No se debe tirar nunca nada En la cocina Nada ¿Y ahora qué te parece? 5 minutos o así Pero antes Ah, bueno Eso no es la guinda Es la guindilla La guindilla Yo me encargo de echar una guindilla Que por mi gusto serían dos Sí, por el mío también Y caldito Un poquito del vinagre de la guindilla Del vinagre de la guindilla Al que le guste más picante Pues pone dos guindillas Y un poquito más de caldilla Y si alguien tiene suerte De tener un chile serrano Pon un chile serrano Chile serrano en vinagre Esto se tiene que hacer Con chile en vinagre ¿Cuánto tiempo? 5 minutos No creo que más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero tu sopa de cebolla está Ya, ya está En su punto ¿Se la he cortado finita como ves? Sí señora, muy bien Poco a poco aceite y acitronada ¿El resto de los ingredientes, Amparo? Pues es facilísimo Es tomate molido Pasado para que no tenga... Y natural Y caldo Y la crema de leche Y un poquito de pimienta Y sal Bueno, ahora ya podemos echar Pues entonces subo el fuego Y ya hacemos el tomate Sobre la cebolla Ligeramente pasada Así lo dejo aquí Perdona Oye, pero esta no es una sopa Tradicional Supa loñón No No, es Supa a la ribeyes Si no te importa Una tiene su sopa Hombre, me parece perfecto ¿Cuándo aprendes tú a guisar? Porque trabajando desde tan pequeña, Amparo Bueno, aprendí en realidad en México Sabía hacer algunas cosas Una tortilla a la francesa O huevo frito Esas cosas que sabe todo el mundo Corrientes Pero en México muchas veces yo añoraba la comida española Entonces le dije a mi madre que me mandara un recetario Para yo hacer mis comiditas allí Y me mandó un libro estupendo, espléndido De Teodoro Bardajín Hombre, lo conocerás Si, si, es célebre cocinero Que fue cocinero de los duques de Infantado Y que era aragonés, él Voy a echar un poquito de pimienta Estás en tu sopa, ribeyes Estás en mi sopa Pimienta negra, molida Un poquito de sal Y sal ¿Y cuál es tu primera función? ¿Cuál es tu primera función estrenas tú en México? En México, un cuarto lleno de rosas Una comedia americana No la he visto nunca, pero es un bonito título Preciosa comedia, además Si ¿Y tienes alguna anécdota relacionada con esta primera actuación Tuya en México? Tengo muchísimas Pero tengo una muy graciosa Porque es que dije Bueno, aquí como en México no me conocen Voy a empezar a quitarme años ya Y ya empiezo y ya sigo Ya sigo hasta el final Entonces, la misma noche del estreno Llegaron dos señoras muy mayores Muy puestas Un encanto Dos viejitas que eran una monada Y me dijeron Ay, Amparito Nosotros éramos muy amigas de su mamá Cuando vino aquí en el año 25 Que venía usted recién nacidita Y dije Pues no me puedo quitar años Y esta señora sabe que nació en el año 25 Y lo más curioso es que esas dos viejitas preciosas Eran nietas de Don Benito Juárez Bueno Sabes, el que luchó contra Maximiliano Y que llegó a presidente de México De México Y que dijo una frase sensacional Dímela El respeto al derecho ajeno es la paz Pues toda la razón tenía Don Benito Es que era un hombre maravilloso Esa es la verdad En este punto no hacemos nada Porque tú me has dicho No, ahí tiene que freírse el tomate Como si fuera para tomate frito Como si fuera para tomate frito O sea, hacerse bastante ¿Quieres que se haga un poquitín más? Un poquitito, sí ¿Te gusta la música, Amparo? A mí sí Es uno de mis temas predilectos en este Me encanta ¿Sí? Me encanta Sí, ya lo sé Porque además tienes una voz muy bonita tú Sí, no, qué bonso Si hubiera tenido buena voz Hubiera sido cantante Que es más práctico Bueno, no sé qué decirte Pero las actrices sois cantantes Bailarinas No, yo no canto, nada más O solamente actrices de comedia O de drama No me atrevo Pero lo podrías haber hecho Estoy absolutamente segura Porque cantas muy bien Yo te he oído muchas veces ¿Qué música prefieres? Me gustan todas Me gusta todo el folclore De todos los países Me gusta esa música Que no necesitas oír Más que dos o tres compases Para saber a qué país pertenece Eso me encanta Me gusta la música mexicana Y me gusta el tango El tango me fascina A mí el tango me enloquece Venga, cántate uno Ah, no, échátelo tú No Tú has sacado la conversación, no, guapita También tienes toda la razón Oye, ahí está, claro Todo lo hago yo Picar la fruta, cantar Bueno, pero me acompañas un poquito Poquito A ver Te acompaño, mire Volver Muy alto Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un sopeló la vida Que bellaño no es nada Que es febril la mirada Perrán de las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma perrada A un dulce recuerdo Que es otra vez Que bien canta, ¿verdad, Ámparo? Cada día canta mejor Nadie ha cantado el tango como él En absoluto Nosotras no, desde luego No nos ha llamado Dios por ese camino Pero la sopa va a estar buenísima Sí, yo creo que sí ¿Qué hacemos en este punto a la sopa? ¿Te parece que está suficiente? Yo creo que sí Yo creo que ya la podemos mojar con el caldo Sí El caldo, sí, como tú decías antes Lo hemos hecho de pollo De pollo Pero puede ser de cualquier cosa Sí, caparazón Dos huesitos de ternera Le puse también, ¿eh? Que eso me gusta de mucho Sí, bueno, también está muy bien Eso es Vamos a apagar este Oye, ¿a ti te molesta la popularidad, Ámparo? No No, no creo que le moleste a nadie Lo que pasa es que Algunas veces Sí, no sé Te gustaría pasar un poco más desapercibido Sí Para tener más libertad de movimientos No sé, en una playa En una cosa de esas Que te conocen y te piden autógrafos Estás toda mojada, llena de arena Sí, un poco molesto Pero no, la popularidad es bonita Tiene su lado malo también, no creas Porque yo me acuerdo hace muchos años Iba yo por la Gran Vía andando Y yo entonces no estaba nada mal Entonces pasaron dos señoras Y una de ellas así muy descarada Se me quedaba mirando Y me decía Ay, pues no me gusta Sí, yo me fui Pero al cabo de un momentito Reaccioné con una rabia Y volví corriendo otra vez Y dije Usted a mí tampoco Muy bien dicho Y me fui Claro Me quedé satisfechísima Porque muchas veces se creen que Porque eres artista Tienen derecho Derecho a insultarte Y mucho a tocarte Bueno, eso es espantoso Sí, pero bueno Eso es otra cosa Lo malo cuando te dicen eso Dicen Que vieja está usted ¿Eh? Sí Por favor Si quieren ser amables Eso es horrible Eso es espantoso Oye, ¿qué haces ahora? Ahora? Pues tenía que estar removiendo la sopa Pero como lo estás haciendo tú No te preocupes que lo hago yo Porque ya sé que esto se pega así Ahora estoy haciendo una cosa Que tiene cierta cosa con esto también Porque lo hago con un caldero Pero eso no es una sopa Es un embrujo Es en la Celestina Así que preciosa obra Por Dios Es la, vamos La adaptación de Torrente Ballester Sí Que además es una maravilla No tienes idea ¿Tú no la has visto? Todavía no Es que me da tanta vergüenza No sé por qué he sacado yo también Esta vez el tema Porque me vas a regañar La voy a ver, te lo juro Menos mal que te quiero Porque si no Ni te has habitado Tienes toda la razón Vamos a esperar Que cueza un poquito con el caldo Un poco, sí Elicia 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 Me parece que ya Hirvió lo suficiente Sí Sí, ya está Compruébalo tú Que es tu sopa No, compruébalo tú Tú eres la que me tienes que decir Si está bien o no Hombre, pero Aquí la que sabe de esto eres No, no A ver si está bien de sal Sé yo, sabes tú Y sabe muchísima más gente ¿Quieres que pruebe? No Sosita Sosita Puedes poner incluso Un poquitín más de pimienta Sal y pimienta Sal y pimienta Total Me falta lo indispensable En una mujer Sal y pimienta Lo que tiene una que ver Ahora apago Según tú me dijiste Sí, apaga Porque hay que echar ya La crema de leche Y eso al mismo tiempo Que tú echas Ahora tú sigue dando Claro, porque si no se nos corta ¿Has hecho más cosas de Torrente Ballester, Amparo? Pues sí En televisión Los gozos y las sombras Aquí tontas hoy Sí, es verdad Claro Fíjate con el éxito que ha tenido Te advierto que no solo aquí Ha sido en todas partes Porque en Argentina Se ha repetido tres veces En México también tres veces Y en Estados Unidos Tres o cuatro veces Qué hermosos derechos de autor ¿Verdad? Sí Estuvo Torrente aquí con nosotros Se apoyaba, como él decía La caderilla así Y no hacía más claro charla ¿Qué plato hizo? Alguna cosa gallega sería ¡Uy, Dios mío! Que se cae la cuchara Sí, hizo cosa gallega Claro Un plato de su madre Que era un bacalao Que yo recuerdo Y unas croquetas De una señora valenciana Ah, qué mezcla Sí, déjate qué mezcla más curiosa Bueno, esto está Eso ya está ¿Así es que? ¿Ponemos queso en la mesa? Bueno, se puede poner Queso parmesano Pero este es un plato Fácil de hacer Y sobre todo es barato Toda la razón El queso parmesano Es caro Así es que el que quiera Que le salga mejor de precio Pues que no le ponga queso Porque no le hace falta Eso va al gusto ¡Gracias! ¡Gracias! Amparo, ¿te costaba mucho trabajo Cuando grababais esos Tremendos telenovelones en México Aprenderte tres episodios De media hora cada día? O sea, hora y media de grabación No, no me costaba trabajo Porque en México se trabaja Con apuntador electrónico Que es un señor Que es un señor que te meten aquí dentro Y que te lo cuenta todo Yo no sé si me acostumbraría De todas formas Porque repetir, oír ¿No? Bueno, a mí me pasó A mí me pasó en una ocasión Con una actriz Que ella decía Lo que estaba oyendo Y estaba diciendo Lo suyo y lo mío Y ya llegó un momento En que lo que tenía que decir Que yo ya veía que lo iba a decir Lo tenía que decir yo Con fuerza Entonces ya la agarré Y le dije ¿Me vas a escuchar? Lo que tengo que decirte Y ya ahí se paró Se dio cuenta Porque se ha hecho Media hora hablando Ella sola Claro Del apuntador electrónico Si no, no sería posible Bueno, un trabajo improbado ¿Qué proyectos tienes, Amparo? Bueno, irme a México A ver a mi hija A ver a mi nieto Y por qué no decirlo A ver a mi yerno Que le quiero muchísimo Claro ¿Y inmediatos de trabajo? Seguir con la Celestina Sí La retomamos en diciembre En el Teatro de la Comedia Y después, pues no sé Yo creo que descansar un poco de teatro Hacer algo de cine, de televisión Es demasiado tiempo Haciendo una función tan Muchos años No, muchos años haciendo teatro Haciendo una función tan comprometida como esa Pues espero que todo te salga bien Que hagas algo de cine y televisión también Que me salga tan bien como este programa Suerte, Amparo Suerte Recuerden amigos Esperamos sus recetas hasta la semana que viene Y el tema es la patata Sí, ese conocido tubérculo Así de sencillo Pero no sirve un redondo con patatas fritas Por ejemplo, no Tienen que ser recetas con base patata Y el premio, un aspirador Hasta la semana que viene Las cartas deben dirigirlas a Miele S.A. Con las manos en la masa Apartado de correos 102 Código postal 28100 Alcobendas, Madrid Papas con arroz bonito Con tomate Con chifrito Calderera Migas con chocolate Cebolleta En vinagreta Morteruelo La con congrenos Macalaba Y un poquito perejil Y un poquito perejil Chiquillo Que yo hice un cursillo Para cordon bleu Eso ya lo sé Pero chiquilla Dame pepinillos Y yo los remojaré Con una copita de hojés Gracias por ver el video Gracias por ver el video